Ok, ya, ahora sí, voy a decirlo Uh, que tu mamá lloró de la emoción cuando Kareli Ruiz la saludó Uh, que tu mamá lloró de la emoción cuando Kareli Ruiz la saludó en el carnaval de Acapulco Uh, que tu mamá contrató al medio metro para tus 15 años Uh, que tu mamá regresa a los rompecabezas porque dice que están rotos Uh, que tu mamá se disfraza de Carlos Muñoz Uh, que tu mamá sigue pagando blimp Uh, que tu mamá pide gomichela y le saca las gomitas porque dice que no le gustan Uh, que tu mamá tomó tantas pastillas del día siguiente que ya vive en el año 2053 Uh, que tu mamá se llevó una escalera para entrar al concierto de Bad Bunny Uh, que tu mamá se bailes en TikTok para sacar a tu papá de la cárcel Uh, que tu papá lloró por los monumentos Uh, que tu mamá se pinta los labios con un cheto de bolita Uh, que tu mamá perrea con... Uh, que tu mamá perrea con las canciones de Ed Maverick Uh, que tu mamá le hizo caso al temacho y por eso se casó con tu papá